Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. Un desarrollo tecnológico que tiene que ver con internet y con los sistemas inteligentes de información y de comunicación. Llevamos tiempo en el que nos comunicamos de alguna manera con los dispositivos, con las máquinas. Les preguntamos a nuestros móviles o a otros aparatos y nos responden. Es verdad que lo hacían con voces que delataban que no eran seres humanos y también que tenían muchos límites en sus respuestas. Aún así, todos reconocemos su practicidad, su utilidad y también una capacidad que excede las capacidades humanas habituales. Sin embargo, este chat de la inteligencia artificial es un paso sorprendente adelante. Y es que uno puede pedirle que elabore tesis, documentos, trabajos, respuestas a preguntas ciertamente complejas en las que da una respuesta que no se encuentra en internet. No es que busque de todas las cosas que existen en internet y se dedique a copiar y pegar, como otras veces hemos podido hacer o saber que otros hacían. No, no, se trata de algo nuevo. El chat recoge la información que almacena, que estamos hablando de millones y millones y millones de textos, de datos, de conocimientos, y elabora una respuesta original. Y además, esta respuesta, los que hemos tenido la oportunidad de testar esta aplicación, este chat, es una respuesta fundamentada. Algún amigo sacerdote incluso le ha llegado a pedir al chat que preparase una homilía dominical y os puedo asegurar que el resultado ha sido sorprendente. Es decir, tenía una profunda coherencia, estaba bien fundamentado, acudía a las fuentes, entendía bien, si podemos utilizar esta expresión. Es cierto que alguno de mis amigos ha probado a preguntarle al chat sobre las cuestiones existenciales y ahí es donde nos damos cuenta de que bebe del pensamiento mayoritario. Cuando se le pregunta sobre la felicidad, sobre la posibilidad de ser pleno, por ejemplo, si no tenemos el amor de los demás, escuchábamos respuestas de este chat que eran ciertamente erróneas, porque afirmaba en una posición muy voluntarista que uno puede llegar a ser dichoso y pleno por sí mismo, sin necesidad de los demás. Y esto no es cierto. Es decir, que aprovechemos las tecnologías para nuestro servicio, para nuestro uso, como nos decía San Ignacio de Loyola, utilizar las cosas creadas en tanto en cuanto nos ayudan a nuestra vocación. Pero estemos atentos de a quién le preguntamos las cuestiones fundamentales. Evidentemente, ya sé que ninguno de los oyentes de Radio María se va a poner a preguntarle el sentido de la vida al chat, pero no se extrañen de que los más jóvenes, las nuevas generaciones, le pregunten a él. Le pregunten a él para saber el camino de la vida. Ojalá nosotros, siendo sal de la tierra y luz del mundo, estemos atentos para transmitir la verdad fundamental que nos trae Jesucristo. Sabemos que con él, de su mano, seguro lo mejor está por llegar.